hola, hola adiós, adiós sí, sí no, no gracias, gracias por favor, por favor disculpe, disculpe hola, adiós sí, no gracias, por favor disculpe uno, uno dos dos tres tres cuatro cuatro cinco 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 seis 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 siete ocho nueve nueve diez diez ¿cuánto? ¿cuánto? conocer a alguien conocer a alguien conocer a alguien las las vacaciones las vacaciones las el nombre el nombre ocho nueve 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 ¿cuánto? conocer a alguien las vacaciones el nombre las vacaciones el nombre las ¿cuánto? se